El próximo mes de julio iniciará el Mundial de Natación con Aletas que se realizará en la ciudad de Cali. Allí serán 17 nadadores del departamento que integrará la Selección Colombia. El evento que pondrá a prueba a los atletas será entre el 18 y 23 de julio. Es un evento sumamente importante para nuestro departamento, para nuestra ciudad, sobre todo por lo que significa la disciplina deportiva de natación con aletas para el Valle del Cauca. Es la disciplina que nos ha dado grandes triunfos, que además ha marcado la diferencia en los Juegos Nacionales. Y de la Selección Colombia nosotros hoy para este Mundial tenemos más de 30 atletas que van a estar representando a nuestro país. Yo creo que hace muchos años no se vive un certamen de esta magnitud y es la oportunidad perfecta de dignificar tanto a atletas como a los dirigentes, pero de igual manera a los entrenadores, porque en esta oportunidad van a competir en su casa, pero además vienen más de 25 países, así que vamos a estar midiendo fuerzas y ratificando lo que se ha venido trabajando con el sello Bayorocuro para la natación con aletas. Los participantes hacen parte del programa deportista apoyado de Indervalle, mediante el cual se dispone un equipo interdisciplinario y biomédico para su preparación física y para garantizar la recuperación, mantenimiento y progreso físico y emocional.